¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en el cementerio presbítero, maestro, el primer cementerio civil que tuvo la ciudad de Lima y, bueno, es el más antiguo también, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a grabar sobre el presidente Leguía, vamos a dirigir a su tumba en cualquier momento, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de él, ¿sí? Por supuesto, y de paso también vamos a hablar de cosas increíbles aquí en el cementerio presbítero, maestro. Entonces estamos con Carlos Muñoz, estamos con Henry Zapata y el día de hoy con un invitado, Carlos Palacio Ferreni. Entonces este martes, no te olvides, este martes estamos en Vamos por la Historia.